Le informamos que la Escuela de Aviación Horizontes, ubicada en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, ofrece la carrera para Aeromosa, controlador de vuelo y pilotos de vuelos comerciales, que representa unas y nuevas oportunidades para los jóvenes. Nosotros tenemos la carrera de tripulante de cabina, de pilotos privados, que lo quieren hacer como un pasatiempo, hasta llegar a pilotos comerciales para volar en cualquier aerolínea del mundo, y también tenemos la de despachador de vuelo. ¿Qué requiere o requisito de una persona para poder optar a una carrera como la que usted menciona? Ok, para piloto, curiosamente, la edad mínima son 17 años, ok, tripulante de cabina son 18 años y para despachador de vuelo son 21 años. Así que a los chiquillos que tienen 17 años, desde ya se pueden matricular al curso y desde ya ellos pueden ya obtener su licencia como pilotos privados. ¿Para ser piloto cuántos años se necesita para graduarse? ¿Cuántas horas de vuelo? No hay un tiempo en específico, horas de vuelo sí, el mínimo para llegar a ser piloto comercial son 150 horas, pero va a depender al final el alumno con cuántas horas de vuelo se gradúe. El mínimo son 150. ¿Cómo puede un joven obtener más información, número de teléfono y a dónde se pueden abocar? Claro que sí, nos pueden llamar al 9520-0389 o al 9804-6259 y a cualquiera de los dos números nosotros les atendemos, ya sea WhatsApp, llamada o por mensaje de texto. ¿Cuentan con todos los aparatos para poder una enseñanza de calidad y segura? Claro que sí, en el caso de la carrera de tripulante de cabina, contamos con el simulador de pasajeros más avanzados en Centroamérica. También tenemos el de piloto, que es el de realidad virtual, ¿verdad? Los pilotos sienten que van dentro del avión y obviamente los aviones, ¿verdad? Para que ellos realicen sus vuelos. Igualmente estoy trabajando en Horizontes como asistente de call center y estoy sacando el curso de instructora teórica terrestre. ¿Ya tiene sus horas de vuelo como aeromosa? Actualmente todavía yo no estoy ejerciendo como tripulante de cabina, pero pronto primero quiero tener más experiencia sacando lo que es el curso de instructor y ya así poder aplicar a una aerolínea más adelante. Es una carrera de oportunidades. Así es, es una carrera de oportunidades. ¿Cómo le nació a usted estudiar para ser una aeromosa onureña? Yo, bueno, cuando era pequeña a mí me gustaba bastante viajar con mis papás y todo eso, entonces yo miraba a las tripulantes de cabina y me gustaba cómo se miraban ellas, su porte, lo que hacían y ya más adelante empecé a investigar un poco acerca de la carrera y encontré Horizontes y me pareció muy bonito, la verdad. Y nos brindan un entrenamiento de calidad. Para Viavisión Noticias, la información de Uraspa Díaz. Viavisión siempre es junto a ti.